La verdad que estamos muy contentos, en realidad este sábado terminó, finalizó el curso, fueron 6 encuentros, que constituyó el curso de posgrado, y bueno, por suerte, bueno, estábamos muy contentos ya desde el inicio por la gran convocatoria, se inscribieron más de 200 personas al curso, que eso bueno, era superador para también las expectativas que nosotros teníamos, y se logró mantener una cantidad aproximadamente de 150 personas durante todo el curso que finalizaron el día sábado. Así que bueno, la verdad que muy contentos, ahora queda el trabajo final, pero bueno, sabemos que haber logrado esta permanencia de la gente, y el interés sobre todo, que eso también se notaba mucho, estaban muy interesados, participaron mucho cada uno de los graduados, sobre todo participando desde sus experiencias en el trabajo en el territorio y en sus ámbitos laborales, así que bueno, eso fue sumamente grato para todos. ¿Y fue un curso que abordó distintas dimensiones? Sí, específicamente, bueno, estaba dividido en tres módulos, el primero de ellos tenía que ver un poco con teorías del Estado, y un poco sobre la coyuntura nacional, internacional y latinoamericana, el segundo era más de economía política, y el tercero sobre específicamente planificación estratégica, que bueno, era la temática general, pero bueno, la idea era abordar la planificación estratégica desde una mirada un poco más integral, atendiendo los aspectos de la política y de la economía, que bueno, que sabemos que también son fundamentales a la hora de hacer en realidad una planificación estratégica.